La palabra para concluir al senador César Arnulfo Cravioto Romero, del Grupo Parlamentario de Morena, quien tiene hasta seis minutos concedidos por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Adelante, senador. Qué ilustrativa sesión estamos teniendo el día de hoy. Esta sesión debe grabarse y debe reproducirse para que ningún mexicano se pierda de verla. Es muy ilustrativa, porque el tema es tráfico de influencias como forma de enriquecimiento. Y la oposición primero le puso nombre. Nosotros no hemos hablado de nadie. Nadie, nosotros no hemos dicho, no hemos puesto un nombre en la mesa. Y quien ha dicho una y otra y otra y otra vez el nombre de una senadora de su partido, son ellos. Ellos, o sea, ellos le pusieron nombre al tráfico de influencias como forma de enriquecimiento. Ellos le pusieron nombre y apellido. Nosotros no. Nosotros hemos hablado del tema en general. Primer tema ilustrativo de esta sesión. Segundo tema ilustrativo de esta sesión. Para ellos el tráfico de influencias es ser empresario. Para ellos el tráfico de influencias es lo que le da riqueza a este país. Para ellos el tráfico de influencias es lo que saca adelante a este país. Eso es lo que defienden. Por eso están tan enojados. ¿Por qué han perdido el poder? Porque se les ha acabado ese tráfico de influencias. Y por eso quieren regresar a través de quien dicen ustedes que es una maravilla. Quieren regresar a tener ese tráfico de influencias. ¿Pero qué creen? El pueblo de México está harto, está cansado de hacer ricos a políticos parásitos. Que sólo entran a la política para eso, para enriquecerse, para que sus fortunas crezcan y crezcan y crezcan. Y por eso lo defienden. Porque para ustedes no tiene sentido estar en la política para servir. Ustedes están en la política para esto, para enriquecerse, para tener sus empresas, hacer negocios. Todos al amparo del poder político. Todo con presupuesto público. Y eso es lo que justamente la 4T, desde que inició este gobierno, se ha dicho separar el poder económico del poder político. Nosotros no es un eslogan para que alguien que ustedes quieren de candidato deje de serlo. Al contrario, lo alentamos, háganla su candidata. Eso es lo que queremos justamente para que quede muy claro qué tipo de candidatos quieren ustedes. Y miren nada más el daño que le hace al desarrollo del país. Una política que en ocho años ha logrado contratos por mil cuatrocientos millones de pesos. Contratos por dos vías. Una vía, una vía, contratos con gobierno. Y otra vía, contratos con edificios que ella misma aprobó que se hicieran. ¿Para qué? Para que después contrataran a su empresa esos desarrollos inmobiliarios. ¿Cuántos jóvenes verdaderamente emprendedores que ponen una empresa de tecnología en ocho años pueden lograr contratos por mil cuatrocientos millones de pesos? ¿Cuántos jóvenes que salen del TEC de Monterrey que sus ahorros los meten para hacer una empresa de tecnología tienen la oportunidad de tener negocios por mil cuatrocientos millones de pesos? El tema de combatir el tráfico de influencias como forma de enriquecimiento es para que esas empresas, verdaderas empresas de gente emprendedora, verdaderos emprendedores puedan tener acceso a contratos, puedan desarrollar empresas sanas y no al amparo del poder. Entendemos que ustedes defienden eso porque ustedes ven la política solo para enriquecerse. Ese es el gran colofón de esta sesión que, insisto, es muy buena para que todo México sepa. Está clarísimo, quieren regresar al poder para seguir haciendo negocios ilícitos al amparo de sus cargos públicos contra el proyecto de la Cuarta Transformación que quiere desterrar esos vicios de la política de este país. Y por favor, háganla su candidata, no la queremos destruir ni queremos que se vaya a juicio, no, queremos desnudar la forma en que ustedes se comportan y lo que ustedes defienden. Qué buena sesión y qué bueno que defienden todo esto para que le quede absolutamente claro al pueblo de México de qué estamos hablando y qué nos vamos a jugar en junio del 2024. Muchas gracias.